Bienvenidos al seminario, peluqueros y un propósito. Para mí es un honor tu presencia en este lugar. En enfoque mayor es poder ayudarte y brindarte cada una de mis herramientas, las cuales me han ayudado en mi carrera. Mis compañeros y este servidor, daremos el máximo para que lo disfrutes y sigas amando esta bella profesión. Llevo nueve años como barbero y estilista y cada día puedo decir que aprendo algo nuevo de esta hermosa carrera y siempre estoy dispuesto a seguir aprendiendo. El mayor propósito de este taller es llenar cada necesidad y duro en el campo de la belleza. Barbero con un propósito fue diseñado para que tanto la dama como el caballero que quisiera aprender tendencias de la barba o cortes modernos, lo llevaran en conjunto, en este caso las peluqueras, las estilistas que están interesadas en cortes de caballero, aprendieran tendencias y perdieran el miedo de desenvolverse realizando trabajos de pelos cortos y arreglando las barbas. ... ... ... ... Estrategias de mercadeo, de cómo incrementar los precios, de cómo es un buen servicio al cliente. Quisiera llegarle por lo menos a una persona que yo pueda cambiarle la manera de pensar, hacerle un shift en la mente para que cojan su profesión en serio, como merece. Que tú le puedas sacar el jugo que de aquí a 100 años que tú dures, tú no te arrepientas de ninguna de las decisiones, de ninguna de las cosas que están haciendo hoy en día. Así que lo más que yo quiero que la gente se lleve de este seminario es que se valoren ellos mismos y que sean exitosos en todo lo que ellos emprenden. ¡Suscríbete al canal!